Uh, hey, ¿cómo están? Aparte de ricos. Gente, hace unos días toqué a tu prima. Nah, joda. Hace unos días jugué a mongos con gente del chat. La verdad, me divertí bastante. Tardo un mes en subir video y pensé, ok, usar a esta gente para lucrar. No nos muteamos en las partidas porque nos valió pene. No nos valió un pitote mutearnos porque sé que hay gente que va a empezar a llorar que no nos muteamos en las partidas y no jugamos el juego como se debe de jugar. ¡Cállate, puto! Pero bueno, me divertí bastante. Hubo e-girls en las partidas para ustedes, los pajeros. Hay voz de chicas en las partidas, entonces de nada, vírgenes de mierda. ¡Ah, huevo! Pero hey, ojalá disfruten el video y vamos a empezarlo. No la pienso y te paro. Ando con el carro, se me paro, la saco de la cintura. Ey, somos las bolsas de condones. ¿Quién es tu cola? ¿Eres tu cola? ¡Madey! 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 ¡Júntate, júntate, júntate! ¡Mamame! Ah, ya se la colgaron. Como siempre. Se pondrán a mi pito, se pondrán a mi pito. ¿Por qué? Ella es tu pito. Aquí está, abro en mi boca. ¡Marica! ¡Marica! ¿Esa es donde? Me voy contigo. ¡Ningate! ¡No! Me creo que fue Nati. Me encontré junto con Ali. No, con Elian. Ya lo encontramos juntos. Y de ahí venía un color que era el verde. No me acuerdo muy bien. ¡Sí! Ya chingaste verde. ¡Ya chingaste verde! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡No mames! ¡Me mataron! ¡Le voy a dar esto! ¡Ay! ¡No! ¡Estoy bien menso! ¡Ningate! Me pasaron de lanza porque yo... ¿No sientes un airecito? ¡Ven día! ¡Está rico! ¿Sientes el blowjob, Elian? ¡Así te quería agarrar, cochino! ¿Sabías que los pingüinos buscan una piedra bonita para dárselo a la que será su pareja por toda la vida? Sí. Ah, bueno. ¡Eh! 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 ¿Pero sabían que los pingüinos son de los animales más fieles en el planeta? Sí, como yo. ¡No! Anoche, comí. ¿Ves mucho TikTok, verdad? Yo también. ¡4K, 4K! ¡No mames que no lo vieron en pinche cuerpo! ¡Eh! ¡Los fundadores no hablan! ¡Anoche! ¡No! ¡Es la kiwi, no! ¡Es la kiwi! ¿Por qué? A ver, kiwi. A ver, dinos, espérate. ¡Habla bien, hija de puta! Espérate. Kiwi. ¿Eres cristiano o católica? Los cristianos no mienten. No puedes contra esa lógica, ¿verdad? Eres un hijo de perra. Ya la cogieron, esa puta. ¿Ven? Mi teoría de los cristianos. ¡Me voy a la huerga! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ahorita vengo! Yo te ayudo, bro. ¡Ay, no mames! ¡Se me metió en la boca! Se vende con un degranel. ¡Ah! Me duele la espalda. Necesito un blowjob. ¿No saquemos al George o más para que se enoje? Entendible. Pasen buena tarde. Kakoin, al Chile vas a salir después, bro. ¿Puedes matar a Elian? A ver, mátame. ¿Tú eres tonto? No, mátalo, mátalo. Aquí, aquí, aquí viene. ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! Ya valiste verga, puto. Propiedad de Benji. Tomo mamá sobre mi salud. Y ahora le preocupa que vive en el hood. I used to have a be my rockin' white and blue. But my weight got broken on my weight too. Otro día más que no mejoró. No. La rapauta vacía sin tu rostro. Gracias. sexo La rapauta vacía sin tu rostro. ¡No hay huevos! No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos, chonnó! ¡No hay huevo! No hay huevo!